chicos se viene el masaje lumbar sí sí os voy a enseñar mis técnicas secretas para quitar un dolor lumbar quédate a ver este vídeo bienvenidos un día más una semana más a fisio luteon tu canal de fisioterapia salud y bienestar y hoy os traemos una terapia para quitar el dolor lumbar con técnicas de masaje en el menú de hoy tenemos una persona que se sienta 8 o 9 horas a trabajar y luego se sienta a desayunar a cenar y pasar la media vida sentado tenemos un acortamiento del psoas que nos da un problema de acortamiento flexión de cadera y hiperlordosis o anteversión pélvica que nos deja la espalda hecha un bueno pues molida directamente entonces vamos a dibujar no que es el psoas bueno pues como siempre me gusta a mí pues vamos a hacer unos cuantos dibujos por aquí vamos a ver tenemos que coger de referencia el trocánter porque luego esto se incentará en el trocánter menor esta es la cresta ilíaca que llega sacro articulación sacroiliaca y por aquí van las vértebras de acuerdo 1 2 3 4 5 si no están ahí tranquilos no me machaquéis entonces el psoas es una estructura que viene desde l 1 a l 4 y tiene esta disposición va hacia delante está el psoas mayor y el psoas ilíaco el psoas desde la columna va porque he dejado la referencia del trocánter mayor va al trocánter menor entonces tiene esta direccionalidad hoy que le da cosita a nuestro paciente despacito atravesando de acuerdo por dentro hasta que cae hasta el trocánter menor con esta estructura luego tendríamos el ilíaco que viene directamente por delante de la pala ilíaca y ahí tenemos tanto el psoas como el psoas ilíaco que es un potente estabilizador de pelvis vamos a quitar esto y a dibujar por delante borrado por arte de magia vamos a darnos la vuelta y ver cómo encaja ese psoas y ese psoas ilíaco en el dolor lumbar mirad chicos el psoas vamos a recuperar aquí un poquito para ver el trocánter que lo tenemos aquí la inserción vamos a poner por aquí una estrellita hasta ahí llegaría nuestro psoas ilíaco vamos a ver mirar chicos esto es complicado ya luego os lo enseñaré pero quiero que veáis estructuralmente cómo quedaría por aquí quedarían las vértebras que hemos dicho antes saltando el e5 desde l1 a l4 se insertan y bajaría por aquí el psoas pegadito vale seguiría este trazo voy a poner a cada vértebra eso es muy finito y vendría en esta dirección como veis en esa dirección vendría el psoas tenemos la pala ilíaca la pala ilíaca no las tenemos que imaginar que viene por aquí detrás de acuerdo viene por aquí y el psoas ilíaco viene también en esta dirección perfecto mirar por aquí viene en dirección a nuestro trocánter menor esa sería la salida y aquí es por donde vendría por toda la parte anterior y toda la parte posterior nos ayuda a estabilizar y hacer una flexión de cadera incluso como siempre hacemos que tenemos un músculo diana vamos a hacer un punto gatillo un punto gatillo que saliendo de la cresta ilíaca se localiza en el ilíaco de acuerdo y nos va a dar una irradiación tanto en la pierna como en la zona posterior vamos a terminar luego nuestras técnicas realizando un punto gatillo directo para quitar el problema del psoas que nos está dando un dolor lumbar y ahora nos vamos con la radio virtual para que entendáis bien cómo se mueve este músculo dentro del cuerpo ya estamos en nuestro entorno de realidad virtual y quiero explicar en esta presentación muy rápido cómo el psoas es capaz de darnos dolor lumbar la función del psoas mayor y psoas ilíaco es de acompañar la marcha activa y la estabilidad del cuerpo también mueve el miembro inferior que está libre sin apoyo ejecutando flexión de cadera y elevando el miembro iniciando de esta forma la marcha cuando el miembro inferior contrario se encuentra en posición de apoyo si se produce una activación unilateral con el miembro inferior apoyado nos facilitará la flexión lateral de tronco si el psoas está muy tenso puede interferir en el ángulo de la curvatura de la lordosis lumbar llevándonos hacia una hiperlordosis y anteversión pélvica en resumidas cuentas dolor lumbar o lumbalgia asegurada vale chicos vamos a limpiar esto limpito más bonito y vamos a empezar a hacer la terapia y vamos hemos llamado a nuestros amigos de fisio market y les hemos dicho ya que hacemos los masajes bien porque no metes una gama de cremas que nos ayuden al principio en la mitad y al final del masaje y nos ha mandado unas pedazos de cremas vamos a empezar con una crema de calor para preparar la zona anterior y hoy el masaje toca con guantes porque porque me lo preguntáis mucho y esto es higiene respeto a la piel del paciente y además que tengo una pequeña un pequeño corte en la uña ha mordido mi perro y me ha dejado el dedo maltrecho entonces no es buena idea dar un masaje con una laceración en un dedo no pasa nada por dar los masajes con guantes si es un masaje relajante pues habrá preferencias pero para dar un masaje descontracturante una terapia se pueden utilizar guantes de hecho yo los utilizo muy a menudo vamos a darnos la vuelta y antes de darnos la vuelta empezamos con nuestra crema de calor fijaros que poquita utilizo al principio como hemos dicho por donde venía ese psoas acuerdo vamos a darle un poquito de crema y esta crema ya queda fijada en el tiempo haciendo su efecto vamos a ir dándonos la vuelta porque esto ya va haciendo su trabajo para ahora cuando volvamos al psoas qué importante chicos trabajar con cremas profesionales cremas de alta eficiencia entonces como digo para preparar la zona lumbar que nos duele vamos a empezar con esa crema de calor preparando como siempre me gusta deciros que los masajes tienen que ser suaves al principio hay que preguntarle a la piel si podemos pasar no tiene que tener una dirección exactamente ni para arriba ni para abajo simplemente con unos círculos entonces esta crema a calor durante 35 minutos te diría preparando la zona del masaje nos va a venir estupendamente la crema de calor de acción inmediata se compone de principios activos de primera calidad tales como los extractos vegetales de camomila centella focus y hernica aceites esenciales de naranja romero clavo y alcanfor al aplicar la crema sobre la piel se consigue un efecto inmediato de calor que atenúa las molestias ya hemos aplicado nuestra crema de calor moviendo 35 minutos y rompiendo la tensión dinámica de la piel pero quiero que siga haciendo a efecto esa crema de calor por eso le vamos a decir a nuestro paciente que se dé la vuelta despacito para tratar primero el psoas esto es complicado de hacer pero muy sencillo todas estas técnicas que voy a hacer se pueden sustituir por un estiramiento entonces mira vamos a quitar esto y vamos a dejarlo encima de esta pierna cita el psoas como he dicho viene de la columna viene de alante atrás hiper lordosa y hace que la columna se nos haga una chufa si pasamos mucho tiempo sentados e hipertrofia y le hemos liado entonces el primer ejercicio que vamos a hacer va a ser un bombeito de psoas para eso vamos a pedir el paciente que es esté tranquilo relajado y nos vamos a meter en la cresta ilíaca suelta y relaja eso es cuida con el micro no le meta un leñazo estamos bien y vamos a hacer muy relajada un bombeito de psoas tocando el iliac eso es mayor no lo tocamos es imposible tocarlo a no ser que te vayas por delante a tocar ya más la zona de inserción al trocanter menor entonces lo que vamos a hacer son dos series de 15 bombeos en el psoas ilíaco para quitarle tensión se podría trabajar también con los nudillos generando una fricción de delante atrás acortando bien la musculatura nos deja pasar mucho dolor paciente mío un poquito bueno es que está entrenando mucho y ahora mismo tiene que tener esos espasmados mal no le va a venir de acuerdo después de hacer este bombeo podríamos hacer ya la técnica de inhibición la técnica de inhibición hemos dicho antes que era en el psoas ilíaco nada más salir de la cresta ilíaca nuestro punto gatillo entonces lo que vamos a hacer es dejar la pierna un poquito en semiflexión localizaríamos el punto gatillo que sería en esta postura en esta porción desarrollaríamos dolor nos irradiaría por la pierna y por la zona lumbar y buscaríamos ese silencio neurológico acortándolo totalmente con una flexión suelta y relaja suelta y relaja suelta y relaja acortando con una flexión y rotación interna de la cadera perdona externa que me dio y ahí estaríamos pues una técnica de 90 segundos o hasta que bueno pues básicamente ese dolor ceda tanto en su irradiación como en el dolor a punta de dedo ese dolor a punta de dedo deberá de pasar a ser solo presión acompañamos de la respiración cogemos aire tres segundos relajas 67 por la boca despacito induciendo tu cuerpo a la calma como es un músculo muy poco accesible ya le hemos bombeado y ya le hemos dicho con ese punto gatillo que es este que te citó que el tono baje y que deje de hiper lordosa habría que hacerlo tanto por la derecha como por la izquierda el vídeo sería de dos horas y hago eso entonces trataríamos ahora de este lado y ya tenemos el problema inicial que causa el dolor lumbar solucionado ahora tenemos que hablar con esa musculatura que indirectamente daños colaterales está dando dolor refleja el dolor en la parte de atrás el problema lo tiene eso vamos a darnos la vuelta despacito vale pues venga vamos a por el masaje de la zona posterior como hemos dicho el psoas que viene de atrás adelante la ha liado y ahora se nos ha quedado la zona glútea cuadrado lumbar los erectores de la columna el longuísimo el rectores de la columna el propio dorsal se ha podido estar involucrado en todo esto y vamos a empezar con un masaje aquí tenemos la gama de acuerdo de cremas y aceites me dice la gente o crema o aceite yo voy por rachas si quiere un masaje muy enérgico en el que tenga que deslizar mucho ir muy rápido no profundizar mucho me gusta mucho el aceite también a veces lo hago con crema pero me gusta mucho el aceite en estos casos en los que no quiero ir rápido si no quiero ir sistemáticamente tratando la espalda me viene muy bien el formato crema aquí tenemos dos formatos que nos han traído nuestros amigos de fisio market este es con tapa y vas cogiendo y este que es a mí el que me encanta el que utilizo mucho en la clínica que es con un dosificador entonces con este dosificador sólo te tienes que acercar a veces le doy con el codo para no mancharlo con las propias manos de crema y el el recipiente siempre estar muy limpito entonces esto extendemos y no se trata de dar mucho hace mucha crema se trata de dar poca pero despacito os acordáis que ya hemos dado una crema de calor y que esto debería estar calentito estupendo pues ahora ya podemos empezar a hacer a meter la mano vamos con glúteo y sobre todo con cuadrado lumbar y erectores esas tres glúteo líneas de acción en círculo y aquí estas tres líneas de acción cuadrado lumbar líneas de acción estas dos y esta y luego los erectores estas tres líneas de acción empezamos con dedos reforzados porque ya le hemos dado el masaje del principio y le hemos dado una crema de calor entonces ahora lo que tenemos que hacer es soltar toda la musculatura del glúteo mayor glúteo medio porque nos metemos hasta la mitad de acuerdo y soltar bien la musculatura pasadas ya reforzando dedos dedos reforzados dedos reforzados sé que lo estáis viendo estupendamente y es una técnica que utilizo muchísimo 35 minutos para soltar este glúteo 35 minutos para soltar este glúteo con círculos una vez que hemos hecho los círculos vamos a atacar hasta el trocánter de acuerdo con esa línea con esta línea lo hago por aquí y la última línea de acción que haríamos es hacia el trocánter de aquí que desde mi lado debería trabajar con el pulgar pero lo trabajo de aquí para que lo veáis acuerdo producto formulado a base de aceites emolientes los emolientes son sustancias que ayudan a hidratar la piel manteniendo el agua en ella evitando sequedad y aportando suavidad y flexibilidad estas cremas son de alto rendimiento también tienen un contenido en cadéndula efecto antiinflamatorio y vitamina e vasodilatador trabajo de glúteo manos reforzadas seguimos con el cuadrado lumbar vamos a ir por encima de la cresta ilíaca por el reborde costal de t12 y por la línea media nos ponemos en esta posición y trabajamos y ahí hay pomada y a nuestro paciente le duele porque ha estado de gimnasio y le duele como digo 35 minutos cada técnica vale hacemos técnica media dedos reforzados salimos y de edit reforzados y nos vamos a t12 dedos reforzados y ahí estaríamos tres minutos tres minutos tres minutos 555 me parecen mucho yo creo que con tres minutos serían un total de nueve minutos para el cuadrado lumbar que le vendría estupendamente dedos reforzados para erectores para el longuísimo de acuerdo para esos erectores de la columna que nos tienen pues muchas veces espasmados porque están obligados a estar en esa posición porque eso has les ha dado caña entonces tan sencillo como poner la mano con dedos reforzados y subir lentamente hasta t12 y nos vamos por fuera subimos tres líneas de acción que se pueden acometer con los dedos directamente o directamente darle más puntualidad con estos dos deditos e ir trabajando es una técnica potente pero no tan potente como las que vamos a ver ahora 35 minutos volveríamos ya que hemos trabajado superficial y con una técnica no muy potente hacer otra técnica que es básicamente puñito puño que vamos a hacer aquí estas tres líneas de acción hasta el trocante con el puño tres líneas de acción al trocante con el puño tres líneas de acción al trocante con el puño con los nudillos desde esta posición no lo vais a ver jose acércate por aquí que nos vamos a meter beca jose lo que te digo tronco mira me meto con los nudillos haciendo un torque con el puño me meto en la cresta ilíaca hasta el trocante técnica muy 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 potente quería que lo habieseis porque si me pongo por delante de la cámara no lo vemos seguimos con técnicas de cuadrado lumbar con el puño son técnicas que se trabajan más que con el puño con este agarre de acuerdo a mí me gusta con este agarre que es como cuando damos cartas a la baraja la técnica de dar cartas a la baraja es una escala de dedos y con este vamos a ir marcando la primera línea de la costilla desde la mitad y por encima de la cresta ilíaca vamos haciendo también guiando con un dedo y continuando con los demás vale es una técnica bastante potente la consabida técnica del puño reforzado mano puño reforzado tres líneas de acción para trabajar todo lo que son los multífidos todo lo que son los electores y trabajábamos tanto por aquí como por aquí yo trabajaría siempre desde este lado lo hago por aquí para que lo veáis vale incluso pudiendo trabajar los dos fijar qué técnica más bueno encerramos y sacamos aquí como digo yo los spoilers sacamos los alerones y trabajamos tres líneas de acción y nos llevamos a la mitad de tiempo el poder trabajar los dos solomillos los dos erectores de la columna técnica súper agresiva tiene que hacerse con estructuras musculares fuertes de acuerdo porque si no con esto ya estaríamos vamos a coger crema tanto con una como con la otra y hacemos así mirar titi 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 y antebrazo coditos así acaban los codos súper hidratados y el antebrazo de acuerdo y cuando estamos aquí ya podemos pasar el antebrazo y salimos con el codito hacia afuera debería de ir hacia adentro pero es que a mí siempre me lo pide el cuerpo y hacia afuera segunda línea entramos con el antebrazo y hacia afuera recuperamos todo el rato sin perder el contacto con el paciente llegamos aquí que no me da más ya me desgravió y me caigo y recuperamos con el paciente lo vuelvo a marcar líneas de ataque glúteo nos venimos línea de ataque y línea de ataque que sería ya más horizontal pero que apenas te da con el codo ya tendrías que caerte encima del paciente pero bueno todo vale a la hora de hacer técnicas de estas tres líneas de ataque atacamos con él la parte cubital y por encima de la cresta y ahí subimos un poquito para sacar el codo una 23 pasadas son a veces más que efectivas de una manera muy lenta cinco minutos con esto no lo haría serían como 23 minutos para la zona intermedia zona cubital metemos codo flexionamos un poquito y podemos volver por la misma zona enganchando un poquito esa es buena me lo acabo de inventar no también lo suelo hacer pero suelo hacer más esto de acuerdo que otra cosa y de 12 esta línea de acción ahí y ahí sí que cortamos un poquito y volvemos última vez de 12 volviendo como hemos vuelto antes y volviendo hacia atrás ganchando un poquito última técnica de codo que se puede hacer en para vertebrales la hago más bien poco yo os la muestro de acuerdo entonces es guiar hacemos una guía vale como si esto fuese pues un punzón y fuésemos guiando entonces sabemos dónde estamos aquí y guiamos con esta mano técnica mega potente gente que hace pesas que tiene unos electores bestiales entonces simplemente me dejó caer un poco dando potencia con el brazo derecho y es el izquierdo el que marca qué hacemos y cómo lo hacemos lo vuelvo a mostrar chicos flexión de codo sabemos dónde estamos saliendo de la cara de sacroiliaca ya no la estamos presionando ponemos el codo y lo único que hace la mano izquierda es guiar mega potente mega potente con esto puedes hacer un masaje de espalda súper súper fuerte después de esto pues vamos a limpiar la espalda porque ya está sobresaturada de cremas y lo que vamos a hacer es terminar con nuestra última crema la última crema que nos ha dejado nuestros amigos de fisio market pues ya estamos en el final del masaje ya hemos limpiado hemos limpiado un poquito el poro y ahora vamos con esta pedazo de crema de acuerdo que nos ha traído nuestros amigos de fisio market crema de frío crema que se basa en dar luego una sensación uy de encima del paciente nunca locos que se me ha caído hay una gotita vamos a dar una fina capa a la zona que hemos tratado esto es una auténtica maravilla chicos otros 35 minutos vamos a estar aquí diciendo al paciente con todo mi respeto espero que estés bien si me he pasado de energía en los siguientes dos días te va a ir mejor y cinco minutos de masajito suave el gel fisio market efecto frío intenso es un gel térmico de formulación natural que provoca una sensación de frío y un efecto relajante y descongestionante después de un masaje bueno chicos ya hemos llegado casi al final nuestra crema de frío va a acabar de hacer el efecto relajante que buscamos después de una terapia tan sumamente completa como hemos hecho bueno esas son mis terapias recomendaciones generales chicos muy importante cuando tenemos un problema de psoas acompañarlo de ejercicio terapéutico y estiramientos si no estiramos bien el psoas problemón como hemos dicho este paciente o está esta fórmula que os hemos explicado es alguien que pasa mucho tiempo sentado deberemos de intentar no pasar mucho tiempo sentado haciendo pausas cortas cada 45 minutos nos levantaremos 2-3 minutos oxigenaremos el cuerpo y cada dos horas tendremos que hacer una pausa de al menos 10-15 minutos subiremos bajaremos escaleras o haremos estiramientos y como comprenderéis no es lo mismo dar un masaje con un aceite pues neutro que no hace nada a dar un pedazo de masaje con crema de calor con crema con emolente que nos va a venir estupendamente para deslizar manos e ir despacio y hacer bien la estrategia y terminar con nuestra crema de frío no es lo mismo chicos no es lo mismo así que apoyaros en cremas de alta calidad profesionales como nos pueden dar nuestros amigos de fisio market que por cierto si queréis adquirirlas en la descripción de lo que es el vídeo os las podáis encontrar veis las características y os las envían a casa con un código de descuento si eres rápido y vas a por él porque si no estas vuelan ahora ya si llegamos al final si quieres trabajar porque tienes este problema la hiperlordosis algo que te origina cuando los psoas están espasmados te dejo en la descripción del vídeo 10 ejercicios para trabajar la hiperlordosis que te va a venir muy bien el estiramiento de soas y lo que te vamos a proponer chicos desde hace poco puedes convertirte en miembro del canal apoyarnos directamente y eso te va a dar ventajas vas a tener características y vídeos en exclusividad así que chicos echarnos una mano si os gusta el contenido y penséis que es de calidad bueno activar la campanita darle un like suscribiros al canal como os diré una y un millón de veces hasta la curación y más allá adiós adiós